La casualidad que me puse a recordar Como lo nuestro llegó a su final Las ganas de intentarlo fue que te faltaron guiar Pero ya todo iba a su final Y hoy quisiera entrar en ese tiempo Y volver en todo momento Hay que compartir con vos Cuántas veces fingiste quererme tanto Y hoy solamente me llanto dentro de mi corazón Osepa mira mira mi corazón destrozado Me pide duro el grito que le diga que ha pasado Que si comprobendido está soltero y ha quedado Para ver si festejo llora por lo que ha pasado Ay late fuerte en las noches y ya no sabe que hacer Yo el pobre le aconsejo que te olvide una vez Pero no me hace caso porque mucho te quiere Yo le digo no problem si hay muchas más mujeres Ay sabrado por la noche yo le invito a rumbear Mi corazón no se anima porque pobre está Ay que ni con una cuerda yo pude sacarlo Pues no me queda de otra solo queda embriagarlo Me tomo una cerveza dije para olvidarte Las cosas no me salen y empezo a recordarte Quisiera solamente tener el poder Ay perdiendo de volver Ay yo quisiera Ay me agradece en el tiempo Y volver en todo momento Hay que compartir con vos Música